¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo bello de un misterio es el secreto que contiene, no la verdad que esconde! ¡No insista! ¡Yo soy un mentiroso! ¡Se ha equivocado de tienda! ¡Yo no vendo verdades, señorío! ¡Sólo construyo ilusiones! ¿No se da cuenta de su contradicción? ¡Viene a buscar a un fabricante de mentiras para que le suministe la... ¡Eso es como ir a comprar tomates a una ferretería! ¡Ser agotador vivir con un genio! ¡No tanto como vivir con un impácil! Sí, pero ¿cómo puede uno vivir sin ver a los demás durante años? ¿Y cómo puede uno vivir viéndole todos los días? ¿Se cree usted somero? ¡No! ¡Pero usted se cree periodista y representa todo lo que no ha soportado! Las lecturas inventan todo tipo de cualidades en un escritor. He perdido la cuenta del número de mujeres preciosas que habían ofrecido su cuerpo y su hija. ¿Ah? ¿Y? Tomaba su cuerpo y les dejaba la vida. El amor no es más que una perversión de la sexualidad. Un error, un atajo por el que se desvían todos aquellos que se aburren con el acto sexual. Lo que dice no tiene ningún sentido. El placer es fugaz, fútil. Siempre acaba por desvanecerse. Y cambio, el amor abre el tiempo a las dimensiones de una historia. Me gusta por lo que son y las dejo por lo que no son. Soy un hombre y de vez en cuando necesito satisfacer ciertos impulsos. ¿Y la mujer no tiene esos ciertos impulsos? Vamos, cálmese. Siéntese. ¿Quieres tomar algo? ¿Una copa? ¿Una copita? No hay nada como el alcohol para calentar la garganta. Esto es demasiado. Ahora juegas en el anfitrión. Perfecto. Cuando uno dispara a alguien, no le invita un minuto después a tomar una copa. ¿Está casado? No. Sí. Está casado y enamorado de su mujer. ¿Cuál mire usted es algo? ¿Por qué dice eso? Bueno, emana usted un tufo atópico. Zapatillas, desprendecién cortado. Sí, no le imagino viviendo una felicidad distinta a la de los demás. Siempre sumiso a las normas y al muerto. Todo pagado y apagado. Le parezco ridículo. Peor. Ordinario. Vulgar. Juzga a los hombres como si se creyera superior a ellos. Sí, sí, sí. Yo soy tiránico, pretencioso, insoportable, pero nunca vulgar. No, efectivamente. No es nada vulgar esta manera que tiene de retener a sus invitados para insultarlos. ¿Qué es lo que esconde? Buena pregunta. No voy a moverme de aquí. Hay algo que me divierte de los mentirosos. Tarde o temprano acaban diciendo la verdad. Así que esperaré a que llegue ese momento. ¿Ha traído comida? No, esperaré. ¿El qué? ¿Y usted? ¿Y cómo sabré que esa gran exclusiva es verdad? Porque la verdad desastra. La mentira es delicada, sutil, inventa lo que debería ser. Mientras que la verdad se limita a ser lo que es. Mientras que la verdad desastra. Mientras que la verdad desastra.